Ah, sí, sí, como me molan lumbreiras, allí les va el sado como a mí, con el abanico, no, joder, son una voz de dueño, ah, dale, dale, no te quites con la gana. Y como habéis visto, somos muy cristianos con esto del sado, a ellos les mola también. No volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré, me cago en Dios. ¡Dame a foca el aire! Alguien me ha metido en el culo, a Dios. Como sea una por la china, me las quedo. Es la tarde no hay una misa, porque ya no creo en Dios, ya no creo estas historias, mi pregaría es que lo escucho. Con esos días los domingos, y en ocho de la cena, los antítulos de misa, hazle que lo vea. No volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor. Dependiendo serriqueza, ya en todo el vaticano, en cualquier parroquia, con el mesía de tu barrio. ¿Qué pedazo de rollo, tú también podrás ser socio, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor, no volveré a la casa del Señor. No volveré a la casa del Señor, 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 no volveré a la casa del Señor. ¡Vamos a ver! ¡Claro que no! ¡No, no! ¡No volveré! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Fue un gran número original, dirigiendo por músicos frustrados, concedidos de críticos de mano, se guantean en compañía de sus estrellas de rock, en que ya ser una estrella se estrelló. Vamos de regla, y hoy llamamos para ayer, con maña de dinero hace desaparecer, con payasos que son bien, tracen foros de internet, frustrados y envidiosos y de su vida mejor placer, de una tasco pinta de barrones, y la pareja de los que suben al escenario, y es que también hay policía que le rafen todo el rato, son parejas que le falta el buen armar. La nueva gran, estafa del rock, grupos compitiendo en concursos. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos de batalaos! ¡Gracias!